hola qué tal buenas noches feliz feliz año nuevo ya estoy ahora sí listo aquí para empezar les voy a comentar un poquito qué es lo que lo que quiero hacer o qué es lo que voy a hacer voy a cambiar un poquito de información voy a hacer también diferentes tipos de cacerías ven saqué estas monedas en unas máquinas en unas máquinas de del sistema de transporte de la ciudad de nueva york yo he estado en varios estados he estado en san francisco he estado en chicago estado en california boston philadelphia maryland qué otro estado estado déjenme acordar en texas no vi yo sistema de transporte pero el sistema de transporte es parecido hay máquinas donde va uno a sacar algunas tarjetas para para usarlas para el transporte entonces existen esas máquinas y dispensan este tipo de monedas vean ayer saqué ayer que estuve este en la ciudad de nueva york otra vez regresé estuve el sábado y estuve ayer entonces estas este tipo de monedas de los presidentes y los de la india asakaiwa la famosa chévere dollars el único nunca los había yo conocido ni en internet el único paquete de esta moneda lo tiene unos coleccionistas no me acuerdo cómo se llaman este salieron en el show del icon que sale los lunes ahí salió y mostraron un paquete un paquete donde aparece el dólar y el centavo eso es el famoso chévere dollar nunca los había yo conocido como como lucen el centavo si lo conozco porque los venden en ebay los venden muy caros antes antes estaban baratos pero últimamente los precios los han subido demasiados déjenme les muestro en mi celular cómo son los los famosos cherry pennies entonces estas monedas son presidenciales de los presidentes y muchos muchos piden un dinero en general por estas monedas en esta parte de aquí aparece la fecha la fecha de nacimiento y la fecha no no la fecha de nacimiento los años que que gobernó las fechas de los años que gobernaron como presidentes de estas personas entonces está la primera que es de washington y así consecutivamente hasta la última que es ronald reagan sale john f kennedy john f kennedy también salen estas monedas de un dólar les digo pero esta es la fecha que ellos gobernaron entonces muchos muchos y las confunden y dicen que es una moneda antigua estas monedas no son antiguas tienen son monedas modernas y la fecha de acuñación está aquí vean la fecha aquí está año 2011 ahí es donde se encuentra la fecha de esto y lo que es la casa de denver vean ahí está hay errores famosos errores donde aparecen aquí dobles las letras o donde a veces algunas monedas no tienen la de adams creo el presidente ex presidente adams former president le llaman y la de washington salieron con error le llaman no edge lettering y estas monedas hasta cierto año la tienen la fecha en el frente y después ya las empiezan a cambiar para este costado también y también hay monedas con ese tipo de errores ya sea que las consiga yo en el sistema de transporte les voy a mostrar o en en el banco parece voy a preguntar parece que los bancos también 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 las tienen rollos de esas monedas vean tuve la oportunidad de alcanzar una de estas tarjetas que salieron con memoria bueno no conmemorativas de de colección en el último concierto que hizo este el grupo kiss en madison square garden hace como un mes creo hicieron un concierto un último concierto y empezaron a vender este tipo de tarjetas y tuve la oportunidad de adquirir un unas cuantas para para recuerdo y las venden en ebay como en 20 25 dólares así que eso es lo que hay vamos a hablar de algunas monedas como estas de los que son los proof sets que son acuérdense ya les mostré que esos proof sets son baratos no son tan caros por ahí vi que alguien pagó creo como 11 13 dólares por un set me envió youtube un un canal nuevo no es nuevo creo tiene algo de tiempo pero estaba haciendo subastas también y es lo mismo yo no sé yo no sé la gente aparte de aparte de que de que este saben que las cosas no son tan tan caras pagan no sé si es la emoción no sé por qué o no sé por qué llegan a ese a eso de pagar tanto tanto dinero en las subastas de esta plataforma que es muchísimo fíjense que estuve viendo durante un tiempo que tuve esta tarde en whatnot hay una persona que se dedica a comprar barato en descuento y en cómo se llama en garage garage sales y otras cosas entonces tiene su su tienda en whatnot y él dice cuánto paga por las cosas él él tiene su canal de youtube donde hace se llama torno ah cómo se llama ya no me acuerdo cómo se llama hair hair tornero algo así se llama pero vende cosas que algunas veces compra gorras o productos de mickey mouse o juegos de nintendo o muchas muchas cosas vamos a ver esta moneda se ve medio rara parece de plata pero acuérdense que solamente son de plata las de 1942 a 1945 35 por ciento plata después de ahí ya no volvieron a ser monedas de plata así que no existen de plata y estas monedas que aparecen aquí en estos estuches que son monedas proof son cooper sin cooper sin creo no lo mismo contenido de una cora normal lo mismo de un daño lo mismo que un medio dólar son cooper sin o cooper nico cooper nico creo no cooper sin cooper nico eso es la palabra correcta cooper nico vean esta moneda no es de de plata simplemente se le ve el parecido se ve algo algo parecido y ahí están las iniciales así que eso es lo que vamos a hacer eso en eso vamos a trabajar y aquí tengo otras monedas vamos voy a hacer vídeos también sobre estas monedas una de las más conocidas ven aquí tengo unas de las más conocidas les dije que les iba a mostrar lo que es el spitting eagle el águila escupiendo por ahí tengo también el este caballo escupiendo que también es una variedad que existe vean esto es lo que es de spitting eagle esto es un diecrack que va desde el pico del del águila va cruzando hasta la letra de eso es lo que es el famoso la famosa moneda el águila escupiendo no son caras solamente pagan un par de dólares por esta moneda y está el famoso spitting horse también tiene un diecrack pequeñito en la boca vean lo ahí está y hay unos más grandes más gruesos más largos pero esto es el famoso spitting horse así se le llama a esta variedad de spitting horse tengo dos que encontré de pues estuve guardando buscando algunas de las cosas que tenía yo ahí guardadas entonces ahí está el famoso spitting horse y la garra extra en este en esta moneda que también es otra moneda que ya pasó de moda pero ahí está el extra club vean ahí se le ven dos cuatro cinco seis seis pequeñas garras al oso esa es otra variedad el famoso extra cactus vean aquí está también un interior de break un interior de chip interior de chip es más que nada y arriba de las iniciales jfm ahí es donde se encuentra lo que es y existe una variedad donde tiene un pequeño di chip arriba de lo que es el cactus existe también un doble di muy pequeñito a un costado y el ex el twitter pero creo le llaman el que está arriba del cactus y otra de las famosas que que les menciono cuando hago las cacerías de pooping horse vean aquí está el famoso pooping horse nada más y nada menos que un interior de break hay break ahí abajo de las patas vean entre las patas entonces eso es un interior de break hay más grandes que eso entonces por eso le llaman de pooping horse yo tengo este una que tiene en big un die break muy muy grande arriba del lomo del caballo entonces estas son las cosas que vamos a vamos a trabajar traer las variedades que tenemos por ahí y acuérdense que en una ocasión les mostré el cuándo es tus que me en el edificio el edificio quemándose que es otra variedad que también también buscan lo voy a traerles las fotos de lo que es de smoking de smoking tom de smoking jefferson donde también tiene un strike tru esta se ve medio rara parece que está como mal alineada o el rim algo está algo está este haciéndola verse medio rara muy difícil encontrar lo que es el problema de rotación en estas monedas pero bueno estas son monedas viejas que siempre ponemos a un lado para después verificarlas vean nada más sólo estas monedas vamos a ver monedas modernas que es lo que nos encontramos 1986 p vamos a arrimarlas para que las veamos por fecha y les diga yo como siempre que es lo que podemos encontrar estas en estas monedas moneda moderna 2019 ahí está 2019 y le damos la vuelta para ver si tiene interior de chips y no tiene interior de chips famoso panal de abeja moneda vieja 1964 letra de ahí está la letra de aquí se busca un repunch en mi mark muy difícil muy difícil encontrar no hemos tenido la suerte de encontrar uno de esos 2011 otra moneda moderna creo todas las monedas de 1900 acuérdense la fecha 1900 hasta la fecha actual 2024 son monedas modernas no son monedas antiguas muchos le llaman monedas antiguas 2012 y no tiene nada acuérdense las del 2023 del año pasado vamos a buscar hasta ahorita no hemos tenido la suerte de obtener muchas muy pocas nos han salido del 2023 para buscar los famosos double die que existen vean 1967 ahí está el fs parece un 2 existe un double die en una fs no sé en qué año es pero las vamos a revisar a ver si de pura casualidad esta es de filadelfia moneda vieja otra moneda vieja vean a 1970 s vamos a ver parece una letra s creo durante las varias de las cacerías del año pasado creo nos llegaron a salir dos dos o tres de 1970 s otra 1970 d y las podemos separar acuérdense que buscamos lo que es de misplacement mark donde la letra está en diferente posición 2015 y estas son las monedas del banco que traje este sábado que que les mostré el domingo que hice la cacería de billetes son de ese banco de de nueva york voy a estar voy a estar tratando de acumular todas esas monedas bueno voy a buscar a juntar dinero primero para después los fines de semana que viaje a nueva york traiga yo monedas de de allá porque la verdad la moneda de aquí es muy muy difícil de encontrarle buenas cosas a excepción de las monedas de londres las monedas de londres son una diferencia vale la pena ir a londres y sacar monedas aunque no he tenido el tiempo de ir ya saben que he estado muy ocupado sábado en nueva york ayer en nueva york y pues los días que tengo yo para trabajar por aquí se pasan muy rápido que no dan tiempo de hacer nada vean una moneda dañada 1978 d muy muy golpeada muy golpeada moneda muy sucia moneda de 2016 y vamos a ver si nos salen monedas del 2023 que son donde están saliendo los famosos estos dos mil dos dos mil seis este es el primer año que se hizo este este diseño veanlo ahí está todo golpeado una moneda ya muy muy golpeada dos mil dieciséis buenas condiciones moneda vieja del ochenta y uno parece que es del ochenta y uno ya está mil novecientos ochenta y uno la mayor parte que he visto y que he encontrado de mil novecientos ochenta y uno p tiene la p en el mismo en el mismo lugar tiene bonito color esta moneda dos mil siete de no tiene nada mil novecientos ochenta y nueve p tiene die deterioración die deterioration vean ya el gasto el dado muy muy gastado muy usado y ya no tiene calidad la la moneda igual esta no tiene nada nada de calidad una moneda vieja vean una moneda vieja dos mil dos la vamos a brincar ya para pasar a esta moneda vieja que está muy muy bonita y bien cuidada vean mil novecientos cuarenta y seis y es de filadelfia vean no tiene ninguna marca ahí mil novecientos cuarenta y seis existen en en años viejos existen monedas de plata están hechas con con plata por error treinta y cinco por ciento plata después de la de mil novecientos cuarenta y cinco llegaron a encontrar varias pero pero es muy difícil reconocerlas porque se tiene que reconocer por el color porque el peso es el mismo las monedas de plata las únicas que hicieron de mil novecientos treinta y cinco digo perdón de mil novecientos cuarenta y dos son mil novecientos cuarenta y cinco pesan lo mismo que una moneda de cinco centavos de cooper nico cooper nico eso es lo que son las monedas estas mil novecientos ochenta y cinco vean la se ve bien y dos mil diecisiete dos mil diecisiete aquí existe un problema de rotación y no tiene problema de rotación pero si está muy golpeada la la moneda ya saben aquí está el libro para que les muestre la información vamos rápido a los cinco centavos aquí está rápido les voy a mostrar aquí está vean silverware silverware nicole así les llama mil novecientos cuarenta y dos a mil novecientos cuarenta y cinco vean ahí está lo que es y el peso es lo mismo no sé si lo diga por aquí el peso son cinco punto cinco aquí está cinco gramos eso es lo que pesan los jefferson nico vean desde mil novecientos treinta y ocho hasta el dos mil tres todos pesan cinco cinco gramos aquí está no hay excepción y las monedas lo que son los wartime también los wartime nickels también pesan 5.05 gramos entonces para poderlas identificar solamente los expertos y con esas máquinas que logran vean no salieron mucha moneda moderna la mayor parte moneda vieja y este es vean harrisburg philadelphia o pennsylvania nf string and sons así que pues vamos a comenzar con esto vamos a después a ver qué otra información les venimos a dar vean se ve diferente el color de estas dos hay una que se ve muy gruesa esta se ve muy gruesa o es una moneda de conmemorativa del 2005 veanla se ve diferente y estas dos se ven como de un color diferente pero son monedas modernas vean monedas modernas no son de plata no vamos a encontrar monedas de plata modernas si hay monedas que tienen un peso diferente pero siguen siendo monedas normales vean moneda mugrosa mil novecientos noventa y uno creo y esta es pues la que vimos creo no sé si sea esta o hay dos de el buffalo vean ahí está y no tiene la variedad ya saben aquí hay que buscar un die gauch que parece que es una lanza atravesando al bisonte la pata despegada del cuerpo y por ahí un interior die chip pero no la tiene moneda del 2000 aquí se busca el double die en la letra S y no lo tiene ahí está la letra S 2018 un poquito por aquí un poquito 2018 no se le ve nada 1972 ahí está moneda para revisar de mis place misman vean donde está la letra D muy muy abajo pero casi todas las del 72 lo tienen muy abajo 1983 filadelfia 1983 filadelfia 2013 filadelfia no se le ve en interior de ahí chips 2021 la volteamos se ve normal pero si tiene interior de ahí vean ahí está el famoso panal de abeja de este lado vean ahí está pequeñito y vamos a revisarlas a ver si tienen double dice por las puertas ya tenemos el primer vean esa se ve bien brillosita de 94 pero ya golpeada tiene demasiado demasiado brillo y está opaca muy sucia 2019 D muy golpeada no tiene interior de ahí chip 2017 o 2007 normal vean ¿por qué será que se ven muy muy feas las monedas modernas? vean sin embargo las monedas viejas tienen un un poco de calidad superior a las a las monedas nuevas vean 1964 de Philadelphia en buenas condiciones 2014 otra moneda vieja del 74 que se ve muy bien algo golpeada de Philadelphia moneda del 87 vean ¿dónde está esa P? vean ¿dónde está esa P? casi casi vamos a concentrarnos a buscar otra letra P que se vea más para abajo vean esta sí está muy muy arriba lo vamos a separar y por ahí tengo todavía muchas monedas otra del 83 de la casa de Denver tengo muchas monedas voy a revisar a ver si por ahí me encuentro otra de la letra P de esa de 1987 y ya tenemos otro par de rarezas otra otro otro par de variedades 1984 de ah no es P pero vean se ve muy bien la moneda 2023 vean aquí está una del 2023 y vamos a revisarla después con la con la lupa muy bien vamos a revisar a ver si tiene doble die en alguna parte de aquí primera del 2023 moneda vieja ya vienen las del 2024 2006 64 de hoy pero vean parece que esta la utilizaron para como como desarmador vean esta super super dañada moneda conmemorativa la tercera conmemorativa del 2004 no tiene doble die 2016 no tiene nada muy circulada también 2026 no 2016 todavía no llegamos al 26 2016 muy golpeada esta está bien no está tan golpeada si también está muy golpeada vean la nariz 2021 con problemas de rotación en este año pero no no tiene nada 1983 vean ahí está otra del 83 D y no separe la primera si no las habiéramos comparado yo creo que se quedó muy muy abajo 1983 pero parece que está bien bien centrada otra moneda de conmemorativa vean está en muy buenas condiciones y no tiene ninguno de los errores se ve limpia limpia la moneda la pata pegada al cuerpo no hay ninguna lanza que se vea que lo está atravesando y ningún interior dae chip dae break que tenga pero en buenas condiciones 89 P 80 P creo donde está la letra P un poquito arriba también 90 2000 para buscar el double die en la S y no es una S normal moneda vieja del 64 vean moneda del 64 vale 5 centavos y es de Filadelfia y nos quedan 5 monedas con esas vamos a cerrar nos vamos a despedir 1977 buenas condiciones solo monedas viejas la mayor parte de esas monedas viejas modernas de los 80 90 todas son monedas modernas 2014 pero vamos a buscar esa llama a la atención esa de 1987 así que vamos a seguir trabajando vamos a traer cosas les comentaba cosas nuevas y vamos a revisar estas del 2023 que es donde se encuentran algunos double die monedas conmemorativas muy bonita esta está muy muy bonita no está muy rayada pero no tiene eso si tiene una mancha ahí grandota pero no tiene vean la que bonita se ve así que nos vemos mañana youtubers que tengan muy buenas noches no está ¡Gracias!